Hola, conmigo, conmigas. Aquí estamos. Todos tenemos algo que decir en esta ronda de tertulias. Empecé por causalidad, podemos decir, pero fue circunstancial. Recuerdo que la primera tertulia la realicé desde el Monte Olimpo, el Monte Iluminado, que hizo este ritual simbólico para la monada y desde entonces hemos abierto una ventana y ya estamos hablando muchos. En este caso tenemos a nuestra invitada Victoria, al otro lado. Pero antes, primero quiero hacer algunos comentarios y luego doy paso a nuestra conmiga. Bueno, aquí tienes a tu libro, al libro Monor, en inglés, en español, en hispano y en portugués. El libro más barato del mundo porque te va a ahorrar mucho más libros. Ya lo he comentado muchas veces, porque en el momento que te leas este ya te darás cuenta que las palabras son una mentira y que no merece soñar y fantasear con las narrativas, con las diferentes narrativas que presentan los libros, porque realmente estás viviendo unas historias pero te olvidas de vivir tu propia historia. Y hay muchos seres humanos que han vivido fantasías de otros y su vida era una desgracia y así no. Haz realidad tu fantasía, haz realidad tus deseos, tu imaginación, tu creatividad, todas tus imaginaciones que las puedas plasmar en tu realidad, que es lo que mereces. Para eso has venido. ¿Por qué el ser humano se siente fracasado? Porque no pudo ser Dios en la tierra. Es decir, disfrutar y saborear todos sus propósitos y sus deseos, sus diseños. Porque nos han implantado un diseño de otro, no el nuestro. Gracias por los conmigo que ayer comenté respecto al personaje bíblico, era Abraham, que le dijo Dios que sacrificara a su hijo. Pero es curioso, a su hijo Isaac, pero es curioso que cuando lo va a matar Abraham, no es Dios que le dice que no lo mate, es un ángel. Porque realmente Dios no existe. Lo que existen son los ángeles o los dracos o los demonios o como los quiera llevar, que son los que están manejando, engañándonos y metiéndonos en una falsa percepción. En una draco percepción, pero no en una percepción de la monada. Es curioso que el ángel le dice, bueno, ya he visto que eres temeroso de Dios. El padre de los judíos o israelitas, el caldeo que estaba en Ur. En Ur que es Sumeria. Y entonces le dice, bueno, ya he visto que eres temeroso de Dios. Pues si el padre de los judíos está acojonado por Dios, los hijos, pues imagínate. Es perverso este mensaje. Primero Dios, es decir, es como decir, eres temeroso de Dios, es como eres temeroso de la destrucción o de la maldad. Porque Dios no quiere decir Dios, Dios quiere decir muchas otras cosas también. Destrucción, maldad, bien. Es decir, tienes miedo al castigo divino, claro. Es curioso porque esto es una programación perversa y maléfica. Porque hay muchos seres humanos que han seguido a Dios y bueno, subconscientemente, pues igual han seguido esas pautas, ¿no? De sacrificar a sus hijos en una guerra, una enfermedad. Y luego va y en vez de que llega el ángel y lo salva al último momento, va y se muere. Va y se muere. Claro, tú imagínate a un padre, no puede reconocer que lo han engañado. No puede reconocer que lo han engañado. Dice, me han estafado. He entregado a mi hijo a la muerte, al sacrificio, del que sea. Y bueno, no lo va a reconocer, entonces va a decir, pues, soy culpable, lo he hecho mal. Dios a última hora no ha hecho lo mismo que hizo con Abraham, que eso es una historieta de cómic, pero cuando se hace realidad es una historieta de terror. Lo que le hizo a Abraham Dios, pues no lo ha hecho conmigo, porque igual no me lo merezco, no lo he hecho bien, soy culpable. Pero claro, tú no vas a reconocer que te han engañado. Entonces, empiezas ya, caes ya en la trampa total, porque ya estás adoctrinado totalmente, porque no vas a levantar nunca cabeza, porque no vas a querer ver tu error, tu engaño. Porque has sacrificado un hijo, es decir, perdiste a su hijo. Y si coges este fractal y lo llevas a todos los ámbitos, pues ha sido lo mismo. Lo mismo. Hace dos días murió en Valencia la que había sido alcaldesa en, no sé, veintitantos años, una barbaridad, o dieciséis, dieciséis años, muchos años. De derecha, es conservadora. Tengo que reconocer que era una buena política, es decir, que es de los mejores políticos, políticas, voy a decir política. De las mejores políticas que han habido en España, yo cuando toqué un poco la política para conocer de qué iba, yo estuve con los llamados progresistas, que son los de izquierdas, republicanos, no, demócratas, pero tengo que reconocer que esta política hizo, como ella entendió, como ella entendió lo mejor para su ciudad, en Valencia, en España. Se llamaba Rita Barbera. Y es curioso como que la mujer lo dio todo, es verdad, a su manera, a su entender. Aquí en España tenemos, en Valencia, tenemos la Virgen de los Desamparados, se ve que no la amparó, la desamparó, es decir, al final la desamparó, mucha virgen, todas las fiestas, era la primera que estaba con la virgen, y al final la desamparó. Y luego sus compañeros, en el momento que estuvo con un problemita, un problema de corrupción, porque claro, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que los partidos se financian ilegalmente, todo el mundo lo sabe. Y es un juego hipócrita de decir, no, ahora son corruptos, no, siempre han estado corruptos, porque es imposible materialmente mantener un partido político con cuotas, con cuotas, es imposible, es imposible. En Estados Unidos te apoyan los empresarios y luego te ponen la mano. ¿Has ganado? ¿Trump? Give me back my money. Devuélveme mi dinero. Con favores. En España es lo mismo, de la misma manera, pero es un juego, es un juego perverso, es decir. Y luego el sistema, cuando les da la gana, porque para estar en el sistema tienes que corromperte, cuando les da la gana te abandona y esta mujer, pues del disgusto, pues se murió. Porque yo creo que realmente era sincera. Que los partidos políticos se financian ilegalmente y todos están corrompidos. Todo está corrompido. Pero el problema, que es lo que quiero dar a entender, es decir, los políticos son corruptos, bueno, si están en el sistema, sí. Los cuerpos de seguridad son corruptos, mira, hace dos días han encontrado, han pillado a 170, 170 guardias civiles que estaban falseando dietas, es decir, son los, la policía militar en España, guardias civiles, porque decían que dormían en el cuartel y dormían, no, decían que dormían en el hotel, dormían en el cuartel y luego tenían un acuerdo con el, supuestamente, hay que decir supuesto, supuestamente con el dueño del hotel para, para, cobrar dietas, que les firmaba unas dietas pues de mayor cuantía y entonces, pues eso lo repitieron durante años, es decir, no es ni uno, ni dos, ni tres, pero claro, es decir, son los cuerpos de seguridad corruptos, son los políticos corruptos, mira, yo lo que creo que lo que es corrupto, es decir, son los religiosos corruptos, son los empresarios corruptos, lo que es corrupto es el sistema, es decir, lo que tenemos que entender, el diseño de Dios, el culebras o el palomillas, diseñó un, un, un sistema corrupto, y el que quiere entrar en el sistema para vivir, que es un derecho constitucional, vivir, se tiene que corromper, no hay alternativa, no hay alternativa, pero nadie tiene cojones de enfrentarse al sistema, a las instituciones, porque el diseño del sistema hace que el ser humano se corrompa, y luego cojan a otros seres humanos y dicen, ha hecho mal, pero nadie se da cuenta que es el sistema que te obliga a que lo hagas mal, porque si quieres estar en política, y si quieres estar arriba, necesitas financiación, y no hay suficiente dinero para que tú puedas poner para llegar allá arriba, tienes que buscarte la vida, y si quieres ser empresario, lo mismo, y si quieres que manejarte con los cuerpos de seguridad, lo mismo, y si quieres estar donde, si quieres ser religioso, llega un momento que tienes que traspasar un umbral, también, lo mismo, te tienes que corromper, porque el sistema es corrupto, entonces, yo cuando hago críticas, realmente a quien critico es a las instituciones, al sistema, que es el que ha hecho que el ser humano se corrompa, aparte que hay seres humanos que son, que yo entiendo que están parasitados o poseídos, que es lo que se llama como psicópatas, que incluso, pues, un psicópata, si está, cuanto más poder tenga, más peligroso es, ¿verdad? Si es policía, un psicópata policía que le gusta cazar seres humanos, pues, es peligroso, un político que sea psicópata y que le gusta engañar al ser humano y mentir, pues, es peligroso, y si está en la medicina, pues, es peligroso, es decir, donde lo pongas, pero donde mayor poder haya, pues, lo más peligroso es, claro. Pero ahora imagínate, fíjate, si a esta, si los políticos de toda la vida, a una de las, número uno en la política en España, como podría haber sido en todo país, en cualquier otro país, a las primeras de cambio que tienen un pequeño problema, la abandonan, le dan de lado, ¿qué puedes esperar tú de un político? Si ese político, ese grupo, su propio partido, la abandona, la deja de lado y le da un infarto, pues, de pena, como han dicho, de pena. Es decir, si se lo hacen una compañera suya que se han abrazado, se han dado besos en los mítines, se han apapachado, como se dice en Sudamérica, achuchado, y a la primera de cambio le dan la espalda, ¿qué esperas que un político haga contigo, que ni te conoce, aunque le hayas votado? Quiero leer dos cartas y ahora entramos ya. Sí, ahora en la charla con Victoria comentaré lo de la herramienta del pisar. Voy a leer, mira, tengo cartas que me van enviando, voy a leer unas pocas y ya empiezo con Victoria. Esta carta me la envía en gracia. Hola, Sergio, es un gusto saludarte. Escuché el comentario que te hizo la conmiga que pasaste como anónima acerca de la depredación y si es así, te comento, yo de niña tendría unos ocho años y vi cómo fue preparada mi familia para continuar en una vida llena de miseria y sobre todo de vacío. Hoy tengo 52 años y siento que salí adelante gracias a mi fortaleza y en no creer nada de lo que me decían en la religión, pues mis padres anduvieron en varias religiones. Hace tres años y medio a mi madre enferma vino a mi casa y aquí encontró paz que era interrumpida por la familia, hermanos, parientes. Mi madre murió hace dos meses pero creo que se fue tranquila pues recibió información que le dio paz. Va a hacer dos años que traje a mi padre a vivir a mi casa. Él dormía mucho después de cortar y cortar la miseria, la infidelidad, el dolor, el resentimiento, la culpa, el miedo. Mi padre está más lúcido, más tranquilo. Y bueno, te comento, hace dos años tuve un sueño donde veía a mi madre mitad pez y mitad humano y veía como se arrastraba. Una mañana desperté con la sensación de que alguien me había succionado la boca, estaba asqueada y no entendía qué había pasado y ahora que escucho esto creo que eso es lo que me pasó pues he percibido la presencia de algo o alguien pero corto y no más cansancio ni dolor al levantarme por la mañana. Yo corto como si abriera algo una botarga y doy un paso adelante saliendo de ella inmediatamente me siento más consciente del aire que respiro y me lleno de sentirme agradecida. Gracias por los comentarios de todos los conmigos y conmigas y de la labor de difusión que haces. Abrazo con brazos tu conmiga en gracia. Me han llegado comentarios que dicen que la herramienta de corte abre portales y la herramienta de corte es mala ni abrir portales es malo depende de quién tienes al otro lado de la puerta. Cortar es cortar es decir si tú tienes unos hilos una comunicación que te perjudica y cortas con ella has cortado como una comunicación. Entonces y si tú tienes una comunicación cerrada por ejemplo el ritual que hice en la puerta del sol que fue abrir cortar la puerta del sol es decir rasgar la puerta para conectar con el sol porque Madrid es la matrix en Madrid que realicé este ritual hace aproximadamente un mes entonces esto está bien porque es abrir un portal entonces depende todo depende depende tu intención como lo hagas que va a ser de una manera u otra pero no olvides las tijeras es solo una herramienta quien abre y cierra realmente eres tú eres tú conmigo Sergio te voy a relatar una experiencia para la que quiero estar en el anonimato pero para que cuentes en todos tenemos algo que decir ayudé a una pareja que tenía muchos problemas para mantener relaciones sexuales pues ella había sido violada por su padre y lo pasaba muy mal al hacer el amor no podía ver ni hablar con su padre tampoco con su madre por haber tapado y ocultado el hecho causado por su marido a su hija llegó a mi casa acompañada de su novio muy mal y con una gran angustia y depresión comencé realizándola cuando llegué a la palabra violación empezó a llorar y gritar por más de 10 minutos después la guié para realizar la herramienta de corte terminamos todo se encontraba muchísimo mejor al otro día nos llamó y nos comentó que no podía creerse lo bien que se encontraba y había empezado a hablar con su madre y con su padre experiencias que tiré relatando en otro correo en otros correos te doy con brazos por tu gran labor y valentía pues yo sé muy bien por lo que has tenido que pasar hasta poder terminar de escribir tu libro por la persecución y acoso a la que habrás estado sometido es verdad porque a mí por otras razones me ha ocurrido lo mismo con brazos y la última carta esta la escribe Karina hola conmigo Sergio mi madre mis hermanos y yo hemos vivido una serie de experiencias raras que te escribo en forma de lista mi madre es de la costa grande de guerrero siendo niña jugando con sus hermanas y amigas y las escondidas vi una serpiente de siete cabezas fue testiga de que unos duendes atacaron a su hermana mayor cuando caminaban entre huertos huertas rumbo a la salina mi abuela materna fabricaba sal de mar de manera rústica y sus hijos la ayudaban soy la primogénita de cuatro hermanos y me cuentan mis papás que teniendo yo semanas de llegar al mundo de manera fui a dar debajo de la cama y estaba dormida no puedo decir la edad que tenía cuando tenía la capacidad de observar en la oscuridad el aura de las personas para mí era algo natural que cualquiera tenía en sus capacidades luego te lo van cerrando te van diciendo no, 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 no peligro no, no hagas esto no hagas lo otro no hagas aquello y te lo van cerrando una tarde entre mis cuatro o cinco años estando en el patio una vecina muy viejita vi en el patio una vecindad muy viejita vi un ser con cara de dragón de color verde verde oscuro que intentaba entrar a una de esas viviendas tenía cuerpo de larva lucía viscoso era pequeño del tamaño de un roedor si son unos milindres si ya lo he dicho yo pero tiene muy mala muy mala hostia miedo cuando ese ser me observó me hizo un gesto como el que hacen a serpientes cuando se ven amenazadas de pronto de la casa a donde esa entidad pretendía entrar salió agua que le cayó a ese animal y el animal se incendió hasta desintegrarse por completo lo vi todo sin susto cuando yo tenía siete años y mis hermanos varones cinco y tres fuimos de vacaciones a casa de mi abuelo la primera noche dormimos los tres en la misma cama a un lado de la cama en donde dormían nuestros padres desperté a altas horas de la madrugada y me sentí inquieta porque amaneciera para salir a jugar con mis hermanos y los amigos de manera repentina un algo parecido a una serpiente gigante nos atacó a mi hermano de cinco años y a mí tenía un diámetro muy grande y nos sacudía de manera violenta y al mismo tiempo nos jalaba hacia el suelo era fría y escamosa mi hermano de tres años mis padres y mi abuela no escucharon nuestros gritos es como si estuvieran en otra dimensión no sintieron nada durante el tiempo en que ese ente nos atacaba es como si estás en una línea paralela de tiempo distinta hasta que de manera súbita se esfumó ellos despertaron mis padres y mi abuela buscaron por debajo de las camas y en los alrededores de la casa no encontraron nada llegaron a la conclusión de que había sido una pesadilla pero acaso existen las pesadillas colectivas hasta la fecha yo tengo 44 y mi hermano 42 coincidimos que lo sucedido fue real un tiempo después estando yo en segundo de primaria junto con otras tres compañeras en el baño de la escuela vimos un rayo y la escuela se cimbró el estruendo fue espantoso nos aterramos los maestros que estaban en los salones de clase cercano nos pegaron y nos castigaron por haber hecho una travesura pero que travesura tan grande como para estremecer un inmueble pues hace pueden hacer cuatro niñas de siete años ese rayo fue el comienzo de una serie de acontecimientos nocturnos en la casa donde habitábamos veía ojos brillar en la oscuridad parecidas a la de los gatos cuando comenzaba a dormir salía fuego a mi alrededor no podía moverme y cuando lograba despertar gritaba y gritaba algo pasaba mis padres me daban mis tundas para tranquilizarme y así pasó mucho tiempo esa es la solución una buena hostia y ya está si te calmas ¿qué te ha pasado? todos los días al atardecer yo me angustiaba porque otra vez iba a vivir esas experiencias la segunda vez que vi ese rayo fue en el garaje de esa casa era de noche y mi hermano de cinco años estaba conmigo desde ese momento él también comenzó a tener las mismas vivencias que yo una noche en que trataba de no dormir desperté a mi hermano de tres años para pedirle que se esperara a que yo durmiera primero porque sólo así podía evitar tener esos episodios terribles todos observándonos las caras vimos como nos transformábamos en ancianos y espantados se transformaban en ancianos las cosas cambiaron al mudarnos de vivienda pero eso fue por un tiempo a mis nueve años estaba yo por bañarme y el foco del baño se fundió siendo práctica metí una vela al baño y luego fui a mi recámara por una toalla al regresar al baño observé que estaba incendiado todo era fuego corrí donde mi madre asustada y regresé con ella al baño y no había fuego la vela ya no estaba el baño estaba intacto días después de manera misteriosa el baño con sus muebles estaban cubiertos de hollín esas son líneas de tiempo que se van juntando que por un tiempo solo yo veía después también lo observaron mis padres cómo es posible que suceda esto estando presentes los padres de unos sin darse cuenta porque podemos vivir varias líneas de tiempo y luego podemos decidir cuál de ellas queremos vivir muchas noches una entidad interrumpía mi sueño me abrazaba mientras me observaba siempre supe que no era buena sentí que esperaba a que yo volteara a verla para sorprenderme jamás lo hice y así te puedo decir muchas cosas más siento que esas entidades juegan con nosotros nos permiten recuperarnos y otra vez nos succionan nuestra energía vital por otro lado ha sucedido que a las personas que han abusado de la buena voluntad de cualquier miembro de mi familia mis padres mis hermanos y yo han vivido cosas fatales mi hermano Fernando y yo desde adolescentes platicábamos dormidos platicábamos dormidos mis padres al amanecer nos cuestionaban que tanto cuchicheábamos y nosotros no entendíamos nada algunas noches nos espiaban al comenzar el murmullo y se daban cuenta de que estábamos profundamente dormidos y cada quien en su cama posesión o que chingaos eso me dice mi hermano predijo en el pueblo de mi madre dos eventos en distintas ocasiones que sucedieron al momento de manera natural platicando de cosas triviales de las que habla la gente de pronto se sale de la conversación y dice hoy entra el mar a la laguna y retoma la plática y retoma la plática los que lo escuchan le dicen pinche chilango mitotero y mi hermano solo sonríe diez minutos después llega gente de la playa diciendo entró el mar a la laguna tendremos pescado y jaivas querido conmigo llevo a la conclusión de que nos coartan nuestra evolución con programas de educación basura estoy de acuerdo contigo Karina de que los bichos nos tienen como a sus vacas lecheras nos dan pasto para alimentarse de nosotros con nuestro miedo nosotros hacemos lo mismo que es un fractal del fractal con las ovejas con los corderos con las vacas y no sé si o con las ocas que les metemos pienso con la boca abierta para que se inflen bien para navidad nos dan pasto para alimentarse de nosotros con nuestro miedo y no sé si al mismo tiempo cada entidad nos cuida a las familias como rebaños personales caliente caliente y se desquitan de los que nos causan daño o nosotros mismos generamos un egregor que nos protege Karina muchas gracias tengo más aún me quedan pero ya las leeré pues mañana o a la próxima tertulia iré leyendo más hola Victoria hola ¿cómo estás? aquí esperando ¿dónde te encuentras? en Sevilla en España en Sevilla en España se oye la voz de retorno mía mía mira a ver si puedes bajarle un penile el volumen sí el mío no tu voz no la mía bájalo lo máximo para que no se vuelva a entrar al al ordenador ¿ahora? a ver ahora ahora perfecto pues nada bien llegada gracias cuando ¿cuál es tu profesión tu actividad? yo estoy en paro pero estoy en la bolsa de trabajo de correo y trabajo de vez en cuando en correo muy bien repartidora de bueno correos sí pero entras ¿eres repartidora o trabajas en oficina? en el reparto y en el almacén seguro es decir donde me toca en las oficinas no muy bien ¿cuándo te vino la información de Monoro? ¿cómo te vino esa información? pues mira como casi todo con la caja de Pandora te pones a ver la caja de Pandora tanta información que son estupendos Yolanda y Luis que le mando un beso y entonces yo veía tus vídeos los veía pero siempre decía no los quiero es como porque tú sabes lo que me pasa a mí que el lenguaje para mí siempre yo más resonado que era un invento yo siempre desde que era chica esto es un invento esto es un inventa toda la historia entonces yo cuando veía tus vídeos la civilización viste de Babilonia pues ahora decía ¿otra vez Babilonia? ¿qué es donde se dividieron los de eso? ¿qué eso no me lo creo yo? ¿qué? todas estas cosas pues no lo veo pero eso me tiré el año pasado cuando tú ya empezaste a editarlo ¿no? bueno por lo menos cuando yo empecé a verlo fue el año pasado por primavera por ahí y no quería pincharlo porque me decía yo lo tengo que ver pero no tengo que ver hasta que ya un día me decidí ya era casi verano el verano del año pasado pinché en el primero ¿no? entonces se me cayó el alma que quiero que te diga porque lo comprendí todo pero para mí fue lo más fuerte yo te seguía escuchando pero llorando las lágrimas de estar ya en todo a solapado ¿no? que tú no eso pero venga a caerme porque yo decía Dios mío ya está aquí la respuesta porque no te puedes tirar toda la vida haciendo el pino puente como se dice aquí para salir de de todas estas historias malas que te lo están pasando todos los días y que tú sabes yo me inicié en reiki en sanación zen los registros acásicos todas las cosas que te dicen pues ahora hay que leer esto ahora hay que leer he leído mis libros tú sabes como todo el mundo como todos los que estamos en esta historia ¿no? tú sabes no sabes qué hacer por la noche a esto por la mañana a aquello bébete no sé qué tú sabes todas esas historias pero yo decía es que no da resultado entonces yo me sentía un poco acomplejada porque yo decía bueno la que fallo soy yo porque si todo el mundo te habla pues yo he hecho esto mira me va divinamente y no sé qué no sé cuánto pues yo he hecho aquello a mí ya no me duele nada yo no soy una persona de dolor de muchas las cosas pero tengo una historia con las rodillas que hemos operado del menisco a mí ya no se me quitaba de ninguna manera y todo el mundo pues a mí ya no me duele esto pues yo he hecho aquello entonces quiero decir en el tema espiritual vamos yo he hecho cosas espirituales para la rodilla y también me he puesto células madre ¿me entiendes? que yo por hacer que no quede también he hecho biodescodificación he estado con un psicólogo haciéndola en fin como todo el mundo ¿me entiendes? que te voy a contar que no sepa ¿te has probado la mil y una? eso es todo y a mí para sentirme bien para que no me vuelvan porque me doy cuenta que es un bucle que siempre me están pasando las mismas cosas aunque sea con diferentes caras diferentes nombres tú sabes vuelves a lo mismo y tú te metes en todo entonces veas esto sobre todo eso la caja de Pandora que te ayuda a horrores a darte muchas ideas muchas cosas y lo tuyo ya te digo pero cuando yo lo vi la primera vez yo el primero tuyo el número uno yo lo vi llorando casi porque yo decía esta es la información que a mí me faltaba porque esto no puede ser entonces lloré mucho por mis padres porque son las personas las más buenas del mundo y han tenido una vida que podía haber sido verá muy buena porque ellos no han pasado gracias a Dios mi padre nació en el 33 y sin embargo en la guerra ellos nos pasaron no es la típica las dos las típicas familias que hayan pasado hambre necesidades no ellos han vivido bien tienen sus negocios y han gastado muy bien pero desde antes de casarse ya le pasaron una serie de cosas que mi madre me cuenta y a mí me da muchísima pena y después aparte mi hermano se enganchó cuando tenía 15 años se murió cuando tenía 26 años de una sobredosis bueno de que estaba adulterado ¿se enganchó la heroína? sí al caballo ¿cuántos años? con 15 años se enganchó tú sabes lo que es caballo sí, sí ya todo y el draco está ahí caballo claro caballo la cabala sí el cabal es todo lo mismo está con bar todo lo mismo sí, sí toda la misma mierda la misma mierda como tú dices y como tú dices draco total droga draco draco mierda draco mierda eso es a él lo engancharon lo típico que se decía en aquella gente y es verdad porque él no lo encontró así en el colegio cuando salía del colegio había un camello allí empezó a darle las papelinas a él y a varios más cuando ya los tenía enganchados le decía que fuera a robar a cualquier sitio lo típico que cuentan eso es verdad que no digan que eso es mentira porque eso es verdad pues niño con 26 años él estaba intentando quitarse él siempre luchando pero claro no podía son muy duros cuando mi mamá entró en ese frastal y ya es que estaba condenado imagínate yo soy 5 años mayor que él intentamos por todos los medios toda la familia no ayudarlo pero vamos no pudo ser y el niño murió no era sobredosis porque dicen sobredosis no sobredosis si es pura si es buena la gente se la toma eso no eso que está mal cortado tú sabes la adulteran y ya está bueno imagínate lo que han pasado mis padres es porque hacen una partida que meten mierda y sacrifican unos cuantos los matan y ya está claro ellos los rayan a lo mejor con un ladrillo y en el ladrillo el caballo tiene ese color marroncito pero son partidas es decir hay que eliminar unos cuantos y los eliminan sí 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 no es que se equivocan no 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 porque todo el suministro de droga está todo mira te voy a decir una cosa y creo que tú ya lo sabes todo está bajo control lo mismo que te controlan a ti controlan a todos todo el tráfico de droga en el mundo entero está controlado el suministro está controlado porque para mover eso necesitas infraestructura necesitas tecnología necesitas cuentas bancarias que se noten enseguida si Hacienda se da cuenta cuando tú mueves mil euros o mira lo que le pasó a la pantoja por tres mil euros tú crees que no se dan cuenta cuando se mueven miles y miles y miles de euros con la droga con el narcotráfico porque de algún lado tienen que mover el dinero ¿me entiendes? está todo bajo control y entonces si hay es porque se permite eso lo tengo clarísimo si hay es porque se tolera es porque el sistema lo permite adelante imagínate el sufrimiento a partir de eso mi padre empezó a tomar antidepresivo mi padre era una persona trabajadora típico ¿qué te voy a contar? como los padres de antes trabajaba de so a so y sin descanso y ya está y ahora un hermano de mi madre dos hijos enganchados dos en aquella época ahora horroroso y yo pensé en el sufrimiento tan grande de mi familia cuando yo te estaba escuchando a ti ¿me entiendes? cuando me di cuenta del por saco que nos dan la dragodrona eso total que eso referente a tu información yo me quedé impactada por supuesto los vi todos y ahora sigo o sigo a todos los conmigo o escucho y todas estas cosas pero claro ya me di cuenta que por mucho que hagamos es que eso como no hagamos la herramienta de corte o nosotros mismos nos empoderemos de nosotros mismos que no tenemos que pedirle a nadie ni nada es muy fuerte y mira yo al principio cuando te escuchaba decía pues sí pues verdad pues Dios y cuando ya empecé a darme cuenta que que Dios es Jesucristo que es la Virgen que ellos son los que mira de verdad eso es hasta tela y más tú imagínate en Sevilla tú imagínate en Sevilla con esas vírgenes con las tocadas unas tocadas eso no un puñazo unas tocadas y esos cristos llenos de sangre y todos nosotros todos muy arreglados en la silla tú sabes que hay las cofradías todos pasan por un recorrido la carrera oficial y ahí nos ponemos todos de guapos que tú no te puedes hacer una idea unas reverencias a esos al Señor y a la Virgen y contra más sufre esa Virgen y más lágrimas más bonita y toda esa historia aquí en Sevilla eso está arraigado tú vamos yo no creo que ningún sevillano te escuche eso es seguro porque es que le caen los esquemas a toda la vida vamos los esquemas que se mueren directamente imagínate y van con el cucurucho ese invertido que es como un cuerno simbólico claro tantas cosas que las ve absurdas y ahora yo esto el año pasado claro y el año pasado que era ya esta semana santa pasada que ya conocía de todas cosas y eso cuando iba yo por la calle viendo las cofradías cuando coincidía porque mi marido sí se sienta mi marido sí se sienta con el niño en la cara de la oficina y ve todo eso yo lo espero fuera yo decía mira cuando los veíamos dice ahí están los anunaki cuando veía el paso con el señor y la vía y digo ahí vienen los anunaki y digo anda que si alguien me escucha me mata pues cosas así ¿me entiendes? Sevilla es muy para eso es muy difícil para esto que tú estás para tus mensajes porque cuanto más pasional y más emocional más te atrapan ¿cuáles son los mira ¿cuáles son la raza más emocional y por tanto la más atrapada? los gitanos eso es son viscerales los gitanos que son todo emoción son todo pasión es todo corazón que igual son los más buenos que son los más malos son los que más atrapados están en ese paradigma son los más esclavos sí, sí totalmente yo vivo cerca de Ake yo en mi barrio yo vivo en un barrio de Sevilla y los tengo aquí y lo mismo te digo que son buena gente y eso pero cuando se ponen a querer quererse o querer matarte arman unos líos que no son normales las criaturas sí, es verdad pasan de lo mejor a lo peor sí, sí, así totalmente están bailando y cantando y de momento pasa uno y son capaces de matarlo vamos sí, sí bueno, pues mira yo cuando ya te digo que yo he leído también como todos un montón de cosas y referencias a lo mejor a las religiones pues a mí me ha gustado a lo mejor leer un poco sobre la Torah no la Torah o sobre la Biblia la Biblia no puedo la abro y la tuve que estudiar porque mi niño por supuesto quiso hacer la comunión y yo tuve que ir a hacer la catequesis tú imagínate a mí allí en la catequesis con un muchacho que daba religión en un instituto y ahora todas las madres allí y yo mordiéndome la lengua lo pasé fatal eso hace hace ya dos años y pico que todavía no sabía yo tu mensaje pero yo ya estaba en contra de toda esta historia ¿vale? entonces yo todavía bueno si yo llego a saber esto tú y yo el niño no hace la comunión le parto la cara al niño no hace la comunión vamos porque yo no quería el niño es porque está en un colegio que la hacen todos los niños y él quería el boato ¿me entiendes? el boato de las ropas y de los regalos y patatín y patatán es decir a las mujeres donde las engañan en la boda pues con el traje la fiesta y tal y un día de felicidad y luego lo que te viene de entrar muchas veces pues pues imagínate que yo me he casado dos veces bueno mira entonces cuando yo estaba allí en la catequesis que yo ya había estado buscándome la vida con toda la historia pues lo pasé muy mal y ya bueno si yo hubiera sabido lo tuyo ya es que ni voy a la catequesis y toda la historia pero bueno pero yo también te quería preguntar porque eso te lo quería preguntar que yo no tengo Facebook es que yo no uso ordenador ni tengo Facebook ni uso tarjeta yo no uso nada yo soy un poco así vamos a ver yo cuando me inicié a los registros acásicos ahora a mí me ahora tú que también estás iniciado a los registros acásicos ¿con quién te conectas? ¿en los registros acásicos? mira yo los registros acásicos los hice a mí el que me gustaba era David Topi no sé si has escuchado sí, sí yo lo que uy me encanta muy bien David Topi tiene cosas muy interesantes sí aunque es un canaliza a RA que RAE para mí es el bicho ¿qué pasa? cuando estás con los registros acásicos a ver a ver si tuviera yo aquí unos apuntes un momentito damme un segundito sí ok no ok 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 Gracias. Eso, aquí está, haces como con el péndulo, haces, vas mirando, a ver si había, vas haciendo pruebas, ¿no? Vas colocando con el péndulo y vas señalando para ver qué problema tienes. Vale. Que si hay larvas, no sé, es como decir, tú haces la ruleta, pero de los 30 números, los 30 son malos. Y es como que sale uno, lo limpias supuestamente, pero luego cuando lo vuelves a hacer te sale otro, te sale otro más. Y luego te sale otro más. Y luego te sale otro más. Y al final te das cuenta que empiezas a conectar incluso con circunstancias que, como está ahí delante y vas haciendo pruebas, será esto, será lo otro, será aquello. Entidades negativas, atadura, hechizo, enganche, la cuerda, traumas, fobias, es decir, bien, está bien por un lado, pero como lo tienes allí, al final es como que te metes en un engranaje, vas mirando esto y que no sales. No sales. No sales de allí. Estás metido en este mundo que si los bichos, los parásitos. Claro, allí falta la herramienta de corte. Está bien, pero falta la herramienta de corte. Y luego yo, en vez de hacerlo así, yo lo que haría, lo que yo, para mí está mejor hecho, no ir a buscarlo, sino lo que te venga a tu mente. Yo no voy a ir a un libro donde me ponga las mil y una enfermedades, porque sin querer me lo puedo estar programando. Si yo por la mañana me levanto y me viene a la mente cáncer, 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 yo voy, lo escribo y corto. Si yo me levanto una mañana y me viene, accidente de coche, accidente de coche, accidente de coche, te viene porque hay mañana, pues voy en el papel, lo escribo y corto. Sí, 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 sí. Porque a algo que no te ha ocurrido, pero lo estás viendo, lo estás analizando, ya lo estás programando. Claro. Entonces, ¿cómo es que, cómo lo hago yo? ¿Qué a mí me gusta más? Pues lo que te venga, lo pones en papel y corta y ya está. Pero yo no voy a buscarlo. Lo que me viene, que a mí no me gusta, yo lo pongo en papel o cojo las tijeras, aquí como están. Si yo no tengo papel, estoy conduciendo, yo en el coche tengo unas tijeras y si yo voy conduciendo y me viene una idea que a mí no me gusta, lo tengo en el salpicadero unas tijeras chiquitinas, no son así de grandes. Y voy y le hago ocho cortes o nueve cortes, yo le hago ocho cortes, que es corta de ciclo y ya está. Por eso, que yo ya, que no, que yo no he, nada más que cuando estaba con la maestra sí he visto algo, pero yo sola no, y lo dejé, pero después, claro, de escucharte a ti digo, yo no me voy a conectar porque yo ya sé que no me voy a conectar con algo que me, que no, ¿comprende? Claro, entonces lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es, para mí la herramienta de corta está bastante mejorada porque tú no vas a buscar, no vas a meter la mano en el fango, es decir, si te viene alguna información basura, tóxica, contaminante, cortas con ella y sigues. Entonces, no te metes en el fango para limpiarte algo y luego sales con otro bicho. Por eso. Te quitas un bicho y vienes con otro bicho. Eso, eso. Te quitas otro bicho y vienes con tres más. No sé si me explico. Totalmente. Tú lo que haces es, tú estás bien, tú vives. Te viene una palabra que te atormenta, un pensamiento, un pensamiento parásito, cortas con él y sigues. ¿Ya? Y así. Y empiezas a enfocarte en lo que realmente quieres. Tener riqueza. Cuando hablo de riqueza es todo, porque riqueza puede ser económica, puede ser de bienes, puede ser afectiva, puede ser sexual, puede ser de amistades, puede ser de alimentos, de belleza. Puede ser de lo que te dé la gana, riqueza. Y ya está. Sí. Y seria, porque igual dices, mira, yo he sido muchos años rico y quiero ser pobre. Como hizo, creo que era, ¿era Krishna? Buda, Buda. Era Buda, Buda, era Buda. Era rico, fíjate. Sí, sí, se fue. Bueno, pero eso dicen, y es una manera de empobrecer al ser humano. Sí. Si tu ídolo era rico y se hizo pobre, si tú eres pobre, bien estás y si eres rico, hazte pobre. Pero como hay una riqueza que se está generando, pues eso llévalo al templo. Porque si te das cuenta, los templos que hay en Oriente tampoco se quedan cortos comparados con los que hay en Occidente. Claro. Es decir, aquí los dioses han vivido, los que han vivido son los que no han estado, que son los dioses. Es decir, ellos son los perros del hortelano, ni viven ni dejan vivir. Porque no viven aquí en este plano, pero no nos dejan vivir en este plano y experimentar y disfrutar esta realidad. Sí. Además, si te das cuenta, ¿no? Lo de Gautama, lo de Buda. Él era una familia que el padre, además, decía, dice que tenía, tú sabes, alrededor vallado para que no supiera y se murió un sirviente y te lo quitó del medio para que el niño no viera la muerte. Entonces, esa historia, la miseria. Y sin embargo, si te como están allí todo el mundo, como quieren ser, como Buda, como están todo el mundo. Esmallado y muerto de hambre y amargado de la vida, ¿no? Es que es lo que te venden, la moto. Todos como carpantas. Eso es. Eso es. Así que nada. Y así han engañado a la humanidad. Claro. Y encima, ser pobres. ¿Pero pobres de qué? Claro. Es decir, cuando llueve, a ver, cuando llueve una tormenta, también está mal, porque es abundancia de agua. Claro. ¿Me entiendes? Es decir, que todo lo que es abundancia está mal visto. Pues sí. Sí, sí. Y otra cosa que yo te quería preguntar estos días, pero ayer viendo el vídeo que hiciste con Luis y con Yolanda. Porque, mira, yo lo que pienso es la reencarnación, pero ahora sé perfectamente que nos reencarnamos y ahí está el personal que está pendiente para trincarnos otra vez, para que vengamos otra vez. Entonces digo yo, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Y no directamente a la felicidad, a nuestro bienestar, a lo que sea, a nuestro bien ser o lo que sea, y que no nos cojan otra vez los bichitos de estos y otra vez meternos en esta vorágine. Porque, como dice Carrillo, Emilio, esto no es la tierra, es la guerra. Y es verdad, ¿no? Estamos en una guerra hasta que no nos demos cuenta. Sí, pero Emilio aún está hablando de Dios y de eso, es decir, que aún le falta ver al bicho. Es decir, que a mí Emilio Carrillo me gusta mucho, es decir, es un hombre de buen corazón, es decir, no lo dudo. Pero le falta ver al bicho. Pero le falta ver al bicho. Pero es una cosa, del bicho saber, porque tiene un vídeo pequeñito que se llama de las razas oscuras y ahí habla. Lo que pasa es que él piensa, él piensa, es muy bueno, ¿eh? El vídeo no es muy largo, lo hace una muchacha que hace muchos vídeos con un micrófono así chiquitito blanco, que no sé cómo se llama la chavala. Y me impactó que habla de Emilio. Emilio lo conozco, verá, porque yo, como es de Sevilla y en su círculo, puedo ir de alguna vez, cenar una vez con él. Yo no hablaba con él, sino que estaba en su rollo este y es súper interesante y como persona arrasadora. Pero que yo sé que eso, pero también tiene sus nociones. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no se creen que estos bichos estén tan globalizados, ¿me entiendes? Que se piensa que están en un lado, cuando tú lo llamas, cuando la persona no sé qué, tú me comprendes lo que te digo y aquí está en todos sitios, ¿me entiendes? En todos sitios. Bueno, pues, hablando ayer, claro, yo pienso en la reencarnación. Digo, esto, otra vez la rueda, otra vez lo mismo, lo que te venden la moto, de que tú no la has hecho bien. Digo, tú hiciste, tú cuando chico, yo qué me voy a acordar de todo eso, yo voy a volver a empezar y toda la historia de ese rollo macabé. Entonces, te quería yo preguntar si tú sabías qué es lo que había que hacer. Pero claro, ayer Yolanda, ayer te digo porque lo escuché ayer, estaba hablando de la persona que estaba muerta, que vino a su casa y le dijo que estaba viendo. ¿Te acuerdas de todas esas historias? Que yo creo que conmigo ya la habrán. Y es una persona que, y es una persona, pero es una persona que en el mundo del, bueno, del mundo New Age es muy conocida. Sí, sí, eso es, por eso al decirme, me vino de escándalo, porque yo era una de las preguntas que te iba a hacer y digo, mira, ya me la estás contestando. Y le vino y le vino y dijo, esto no es lo que me han contado a mí. Eso es, eso es. Esto no es lo que me han contado a mí, claro. Pues me vino de miedo. Tú no te acuerdas, yo tengo que volver a escuchar un famoso yogui español, ¿cómo se llama? El más famoso, ese que tiene barbita, ¿cómo se llama? Sí, sí, ay, sí, ¿cómo se llama el hombre? ¿De la calle o...? Sí, 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 ay, ¿cómo se llama? Yo lo he escuchado, sí. Además, Iker, en el cuarto milenio le hizo una entrevista una vez y todo. Vale, pero es de la, a ver, ¿cómo se...? Bueno, no me acuerdo el nombre. Y hubo una vez que estuvo claro o no algo. Sí, que se puso malísimo que pasó con el túnel, lo cuenta, ¿no? Fue que tomó un agua... No me acuerdo exactamente, pero vio a todo el espectro de demonios, habidos y por haber. Sí, yo lo he escuchado. Dijo que fue insufrible. Es decir, tantas meditaciones, tantas posturas de yoga que hacer el kundalini, hacer el otro tipo, no sé cuántos tipos de yoga... Ramiro Calle, ¿no es? Ramiro Calle, sí. Por eso es de la calle, Ramiro Calle. El kundalini yoga, el otro, bueno, el que sea, hay tantas modalidades. Y luego, cuando tienes un problemilla, pasas por tres infiernos seguidos. Es decir, ¿realmente qué hay detrás para que te estás preparando? Claro, por eso a mí me da miedo, porque... Yo recuerdo una mujer, cuando yo empecé con Caja de Pandora, hubo una mujer que se puso en contacto conmigo, que me gustaría entrevistarla. ¿Y si me escucha? No sé si tengo guardada lo que ella me comentó, que una vez tuvo un accidente de tren. Hubo un accidente de tren y ella salió de su cuerpo. Y vio como unos humanoides reptilianos recogían a los muertos, bueno, que estaban vivos, ¿sabes? Era como otra dimensión y los llevaban, y eran como que los llevaban a... Los llevaban como si fueran prisioneros. Sí, yo te he escuchado, tío, Blas. Y los llevaban a un determinado sitio, no me acuerdo exactamente, tendría que contarlo ella. Quiere decir, y luego ella, como volvió a su cuerpo, pues recuerda lo que pasó cuando estuvo en el otro lado. Y realmente Zambalá no era lo que la gente se espera de Zambalá. Ahí se encuentra, pues, se encuentra a Baal en Zambalá. ¿A quién está, claro? Claro, se encuentra a los palomías. Entonces, realmente, esto es el... Donde engordan al ganado y allá es donde se comen al ganado. No hay más. ¿Tiene que ser así sí o sí? No. ¿Por qué? Porque ellos, si te das cuenta, nos programan para que nos vayamos derechos a Dios, a la derecha del Padre. Derechos a Él. Si tú dices, si tú haces todo lo contrario de lo que te dicen, y te lo programas, lo que te dé la gana, pues entonces no tienes que irte al lugar donde ellos están. Es decir, para que tú caías en la trampa, ellos lo han tenido que programar, porque ellos nos han metido en una trampa a través de la programación. De la fuerza, a la fuerza. Y ellos también nos dicen que para... Nos dicen, nos encaminan y nos dan las directrices que tenemos que hacer para poder llegar a la otra trampa. Al final del túnel. ¿Y qué significa túnel? Ver la luz. ¿Y qué significa luz? Claro, hay que analizar todo eso. Y entonces, lo que hay que hacer es programarse ya, que cuando creo plano, yo no me voy ni al túnel ni a la luz, me voy donde me dé la gana. Como ser libre. Y entonces, ya empezaremos a salir de la rueda, no de la reencarnación, sino de la esclavitud. ¿De acuerdo? Porque venir aquí no tiene por qué ser como un esclavo. Pero si vienes aquí programado, de allá, y vienes metido en el ciclo que nos acaba, entonces vas a venir como esclavo. Porque hay muy pocos seres humanos que han venido realmente libres. Porque los que vienen de este ciclo infernal, si se puede llamar así, vienen mucho más esclavos. Es decir, nosotros, hay un grupo de humanos que no vienen de la ruleta rusa, del samsara, como se llama, del samsara. No vienen de allí. Y entonces tienen el recuerdo de otros planos, de otras dimensiones. Y vienen y dicen, con esto no trago. Esto es mierda. Claro, los que vienen del samsara y están atrapados en el ciclo de estas reencarnaciones, draco, reencarnaciones, están mucho más dormidos porque incluso ni se acuerdan. No saben si hay algo más. No sé si me... ¿Qué es lo que llaman la caverna de Platón? Pero los que vienen de otros planos, es decir, no vienen de ese ciclo, de este ciclo trampa, draco, trampa, son los que pueden, son los que tienen la posibilidad de despertar a los demás. Porque lo que hacen en este plano, si tú te das cuenta, lo primero que hacen cuando tienes cuatro o cinco años es desprogramarte, limpiarte, 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 para borrar tus recuerdos. Borrar tus recuerdos. Claro. Y si yo no tengo recuerdos, yo he venido con el programa de ayudar, de despertar, de modificar esta trampa, pero si me borran el programa con el que yo vine, ya no puedo, es que ni me acuerdo, no me acuerdo lo que tengo que hacer. Y si encima mis padres son esclavos y me bloquean, y si tengo una... Soy sensible, soy sensitivo, tengo una percepción distinta, veo el mundo de una manera distinta y lo primero que hacen es llevarte al psicólogo, al psiquiatra, y zumbarte tres pastillas, dejarte a gilipollado, se acabó, se acabó. Tú ya no te acuerdas. Y cuando ya te mueres, dices, joder, si yo vine para esto, pero no he hecho nada. Claro, porque ellos saben. ellos están, porque ellos están manejando, están manejando el tema desde una posición mucho, desde una visión mucho más global, tiene una visión mucho más amplia del que tiene el ser humano que está aquí. Eso le pasó a mi hermano. Yo creo que ahora tenemos la oportunidad, ahora tenemos la oportunidad de mandar a la mierda este Draco Samsara. Eso le pasó a mi hermano. Samsara, es, Sara viene de Sar, Sara viene de Sar, que es serpiente, ¿de acuerdo? De Sam, Samael, el Samsara, esa es la mierda del Samsara. Ya haré cuando pueda, cuando me acuerde, haré, haré una grabación de toda la palabrería, toda la programación, tanto hindú como oriental china o japonés, es decir, nororiental o suroriental. Si lo podemos dividir así. De la India o de China, si lo podemos decir así. De la cultura que es más afina a Krishna y luego, bueno, el budismo ha estado en ambos, es decir, que hay budistas en el norte de la India, creo, creo recordar y en China, sobre todo en el Tíbet. Y bueno, pues de todas esas historias y del taoísmo. Es decir, ya haré una grabación, cuando pueda, intentaré desclasificar toda esa mentira. Pero yo ya tengo claro que es una mentira, porque si es una mentira aquí, no va a ser allá, si están aún peor. Sí. Bueno, antes de seguir, voy a, como ya lo llevo comentando, el tema de la herramienta de pisar. ¿Vale? Es muy sencillo. Todo lo que te dé miedo, lo pisas. Te lo visualizas, pequeñito, delante de ti y lo pisas con el pie como si pisaras una cura. Todas las tripas, así, lo pisas. Ya está. ¿Tienes un enemigo? Lo pisas. ¿Tienes miedo a un inspector de hacienda? Lo pisas. ¿Tienes miedo a un delincuente? Lo pisas. ¿Tienes miedo a un policía? Lo pisas. ¿Tienes miedo porque vas a un control de policía? Lo pisas antes, al control entero. ¿Tienes miedo en un aeropuerto? Por si te van a pedir mucha documentación, te van a, los pisas a todos. No tengas miedo de pisarlos. Y es una manera de dominar en tu realidad, en tu burbuja. Que ellos no puedan someterte. Porque, por ejemplo, los cuerpos de seguridad están programados para someterte, para meterte miedo. Van a meterte miedo a acojonarte. Es un juego de dominio, de sometimiento. Para ellos poder manejar tu burbuja, tu realidad, tu línea de tiempo. Ellos se meten en tu línea de tiempo y te la manejan como les da la gana. Pues tú pisa. Pisa duro en el suelo y ya está. ¿Tienes algún miedo que te viene al cuerpo? Ay, a ver si tengo un accidente. Pues pisas el accidente. Y es una manera de pisar, es como de no dejarlo entrar en tu realidad. Lo pisas. Lo que tengas miedo, lo pisas. ¿Tú sabes quién me lo enseñó esto? ¿Quién? Victoria. ¿Quién? ¿Un guardia civil? Ya, ya. Sí. Sí, sí, sí. Pero en este caso era un guardia civil de la UCO. Sí, sí, yo te he escuchado a ti hablar de eso. Que trabajaba con un babalabo. Pero él, en vez de pisar en el aire, él cogía fotos de sus objetivos y los pisaba para él luego ir a apresarlos. De hecho, él formaba parte del operativo de Valencia. Sí, sí. Del operativo del cual ha estado implicados, han estado en este lío la Rita Barberá y el PP de Valencia y otros más. Él ha estado metido. Es decir, para que veas cómo los babalaos utilizan, abren los, ellos sí que abren portales para meter a estos bichos y a través de estos representantes de la ley pues aparece el bicho que se come al político, a la política y al que sea. Les da igual, se lo comen vivo. Les importa una mierda. Ya está. Así que a pisar, pero yo no recomiendo poner una foto debajo porque eso ya es entrar en una réplica. Yo lo que recomiendo es pisar en el cuántico. Pues sí funciona, ¿eh? Claro que funciona. Es decir, si pones una foto, puedes poner una foto, sí, pero estás entrando en réplica. No. Es otra cosa. Estás atacando. Estás atacando. Como te escuché decir... Dime, dime. Como te escuché contarlo, eso ya en otra ocasión, una amiga mía iba cagadita de miedo a un juicio que tenía ella con sus jefes y eso porque la historia, una historia que tenía que ir a juicio porque la echaron del trabajo estando de baja, total, que ella iba muerta porque además que ella decía que es que me da miedo de los dos, que me da miedo. Entonces yo de madrugada, yo te estaba escuchando a ti y de madrugada digo, uh, se lo voy a decir ahora mismo. Entonces por WhatsApp le puse mañana cuando estés en el pantrán písala, písalo a los dos, písalo, dice ella y le salió divinamente el juicio. Fue a favor de ella y todas las cosas. Dice ella, mira que así me hago una gince de lo que yo me estaba pisando a estos dos, yo mirándolo enfrente y le salió muy bien y estuvo pisándolo todo el tiempo. Así que sí. Así es. Y lo que te digo de... Este mundo es un juego de poder. Claro. Este mundo es un juego de poder y es muy raro encontrarse a alguien que tenga el poder y que teniendo yo el poder voy a dar la mitad del poder al otro, es decir, compartir el poder. Es muy raro. Normalmente nos hemos encontrado que los que tienen el poder acusan de ello y disfrutan sometiendo y haciendo la vida imposible a los otros. Pues mira, tú hablando de lo de esto, mi hermano, lo que le pasó con la droga fue también porque el niño, por lo que yo hablaba de chico con él, el niño era muy... veía que era viviente, ¿me entiende? Que el niño veía y yo creo que él para que no sobresaliera, para que no... Se enganchó y tú sabes que te digo, todo ese rollo, lo que tú has dicho, de que lo llevaran a un psicólogo a mandarle pastillas por él mismo, por el miedo que tenía a lo que veía y eso se metió en todas esas historias también, ¿sabes? Así que no te extrañes. Pero en el momento que tú te están... no te sientes comprendido, primero, estás viendo cosas raras, sintiendo cosas raras, que ya lo pasas mal. Si encima en tu casa no te comprenden, porque ya no te digo en el colegio que a la mínima que digas algo distinto, enseguida tus compañeros te atacan, porque tú sabes que en el colegio la mínima que uno se debilita, enseguida los demás te atacan, porque así nos programan. Pero si en tu casa encima tu padre y tu madre tampoco te ayuda, pues tú vives acojonado. Es que es muy duro, es muy fuerte. Él por parte de mis padres no, porque mis padres son muy comprensivos. Él era el mismo que tenía un miedo y después no salía a la calle ni nada, ¿sabes? Él estaba siempre acabado de miedo y yo creo que es que veía otras cosas. Yo cuando hablaba de Chivo Coné es que yo me daba cuenta de eso, ¿verdad? Que este niño era de otra manera. ¿De alguna manera de decir nada? Algunas cosas, además, cuando yo era muy joven que me compré el libro de Moody, que tú sabes, la vida después de la vida, los casos de las personas que mueren y vienen otra vez y ven el túnel. Él le interesaba mucho eso, que era muy chico y se lo leyó también. Él me contaba algunas cosas, pero él estaba como muy metido en su mundo, en un mundo, en su mundo total, ¿sabes? Y yo creo que a ese niño pues eso le hacía falta. Ya está. Mira, contándote de las religiones, tú sabes que había un coreano que quiso reunir las tres religiones principales, ¿no? ¿Tú sabes eso? No. Se llama... ¿Cuál? ¿El cristianismo? ¿El islamismo? ¿Y cuál más? ¿Y el budismo o el judaísmo? No me acuerdo, yo me leí la biografía del hombre, se llama Sun Yung Moon. Bueno, sí, ese hombre quiso hacerlo. Si tuviera la vida tan penosa que tuvo, fueron noventa y tantos años lo que vivió el hombre. Toda la vida por los demás. Es que yo lo leí, porque unos amigos que le va a esa religión, entonces digo, pues mira, ¿por qué no me deja que yo vea de qué va? Como a mí me gusta enterarme de todas las cosas. Y el hombre, la vida más penosa no pudo ser de maltratarlo hasta casi matarlo. Pero no llegaban a matarlo para que el tío siguiera el pobre ahí en la brecha. O sea, que un hombre súper bueno que va, es que es horroroso, es que ahí te vas dando cuenta, vas hilando y dices, tú Dios mío, de mi arma. Pero estoy seguro que lo que le pasaba era su propia programación, porque acuérdate que para ser santo te tienes que ir por el martirio. Claro. Es decir, lo que decía yo ayer, que para tú tienes todos los nombres que tenemos son nombres de santos que han sido martirizados. Que a ver cuál ha muerto de peor manera. Sí. Y tú luego llevas, tú simbólicamente llevas, estás vinculado a ella o a él. Hombre. Claro, si él quiere unificar la religión y quiere ser un, él está pensando la santidad y tal, pues le toca martirizarse. Sí. Y claro, pues ya está martirizándose en vida. Sí, sí, así fue. Lo está buscando. Súper penosa la vida, súper penosa. Claro, porque han vinculado, han vinculado y luego han vinculado la unión con el, porque tiene un efecto de atracción, la unión con la cruz, con el dolor. A ver, lo intentaron con el dolor, pero es que no lo consiguieron. Por eso el New Age ha sido el cambio de estrategia. Porque ellos intentaron meternos en la draconización a través del dolor. Claro. Y ha sido en el siglo pasado cuando se dieron cuenta y dijeron no. Después de la Segunda Guerra Mundial vieron que no y dijeron no, lo vamos ahora a hacer a través de la música, del amor, de lo, claro, y ha sido la última estrategia que han hecho. A través de lo in, de la moda, de lo que se lleva, de hacer los cuernecitos. Claro, dice, ahora, pues, como lo han probado todo, han probado todas las distintas estrategias emocionales de llevarnos a extremos emocionales para conseguir su propósito. No lo han conseguido. Y ahora estaban a punto de conseguirlo porque estaban ya muy cerca a través del New Age, de los colores pasteles, de hasta serán, Melchizedek y toda su troupe, ahora lo estaban, estaban cerca de conseguirlo. Estaban ya metiendo a todos en la burbuja ya, haciéndola en cerrona total. Sí. Pero al final, pues yo creo que les va a salir mal. Pero hemos estado en el límite. Sí, además que... Hemos estado en el límite del engaño. Que había, tú sabes, es que no me acuerdo cómo se llama. Había una red... Unas mujeres aquí en España. Había, bueno, mujeres, yo porque he visto a ellas hablando, que estaban haciendo una red crítica para... Yo decía, Dios mío, a mí me sonaba, esto antes de escuchar Tatiana, me sonaba al revés. Que estaban haciendo una red y iban a aprisionar el mundo. Y dice, porque Estarcerán se la estaba diciendo a ellas. Y yo, aquello me entraba párpito, ¿me entiendes? Cuando las escuchábamos, que no escuchaba sus vídeos y eso, yo no me acuerdo cómo se llamaba esa, tenían su nombre. Y las mujeres con todo el cariño del mundo, más agradable y más buena que ellas quieren, lo mejor, y fía de las criaturas. Pero si llevamos dos mil años de Cristo, dos mil años de Cristo, y hemos ido de una guerra en otra. Claro. Pero es que el ser humano no se da cuenta. Por nada. No, no, es que no lo hemos hecho bien, vamos a hacerlo mejor y otra guerra. No, no, es que no lo hemos hecho bien, vamos a hacerlo mejor y otra guerra. Y hasta hace 60 años teníamos la Segunda Guerra Mundial. Claro. Claro. Y yo no sé lo que pasa, que siempre se salva el Vaticano, ahí no entran. Claro. Ahí no entran. Ni en Suiza, ni en el Vaticano. Ahí no entran, ahí no pasa nada. Claro. Por fuera hay guerra, pero por ahí dentro no hay guerra. Anda ya. Pues sí. Bueno, bueno, hablando de los nombres. Mi nombre nada más, Victoria, ahí tienes el toro, ya lo tienes claro. Eugenia, no sé por qué no lo he mirado. Y Risi, bueno, es un apellido italiano que no lo sé. Pero es que me llamo Cruz, de apellido, de segundo apellido. Eso es una cruz. Claro. Y ahora es que como mi abuelo se llamaba Cruz Cruz, tú sabes, tú sigues tus apellidos, ¿no? Los de tus padres, los de tus abuelos. Yo tengo dos cruces. Pues es cruz al cuadrado. Eso es. Y encima soy escorpión y ni no te lo pierdas. En el chino soy dragón. Así que... Te ha tocado el gordo. Sí, y ahora después... El vecino de diciembre. Bueno, pues después a mí el nombre de Jesús siempre me ha gustado mucho. Y los ángeles y todo eso, a mí me ha gustado. Es que a mí me ha gustado toda esa peña. Bueno, pues ahora mi marido se llama Jesús y de apellido, que es difícil, se llama Ángel. Y yo mi hijo, mi hijo se llama Jesús Ángel. No de nombre, sino de apellido. De apellido. Jesús Ángel. Es que son muchas cosas, ¿eh? Bueno, y te voy a decir más. Yo me llamo Victoria Eugenia, pero me llamo de la medalla milagrosa. La medalla milagrosa es la virgen que pisa a la serpiente. La que tú también, tú tu familia tienes. Bueno, en mi casa hay estatuillas de la medalla milagrosa y cosas por todos lados. Y ahora yo muestro a mi hija, coge mi tía y digo, yo no le voy a poner nombres bíblicos ni nombres de nada. Le pongo Nadia. Y coge mi tía, va para el cura y le dice de la medalla milagrosa. O sea, que la niña se llama, pero yo encima cojo a mi hijo y le pongo Jesús de la medalla milagrosa. Así que de verdad, esto está reventado. Y cuando cumplimos años, mi tía siempre pone la estatuilla de la virgen en la tarta de cumpleaños, la estatuilla de 30, 40 centímetros. Y este cumpleaños, el 2 de noviembre que cumplí los años, porque encima era de los difuntos, no me la puso. Y yo encantada de la vida, digo, menos más. Digo, pues como le digo yo a la mujer que la milagrosa está pisando a su prima, porque la serpiente que está pisando es su prima. Digo, mi tía que tiene agorafobia sale por la puerta y no la vemos más si le digo que la vida está pisando a su prima que es la serpiente. O sea, ya son unas cosas que no son normales. Pero bueno, yo lo que te quiero contar es una historia, una historia que es verdadera. Mira, cuando yo tenía 30 y tantos años conozco a una serie a unas muchachas, ¿no? Que iban de 30 hasta 40 o por ahí. Entonces, estas mujeres hablaban siempre, yo las conocí y entonces era un grupo muy guay y nosotros íbamos a comer o a donde fuera. Y entonces, estas mujeres siempre hablaban de otra, de como si fuera la líder, ¿no? Vamos a ponerle, yo qué sé, la líder, vamos a decir la líder porque no quiero dar nombres. No quiero dar nombres. Vale, sí. Es mejor, ¿no? Entonces, ella siempre, porque la líder ha dicho esto, la líder ha dicho el otro, yo, como tenía que trabajar y yo tenía otro grupo más o salía de vez en cuando con algún amigo o lo que sea, pues yo salía con ellas de vez en cuando. Mira, vente Vicky que vamos a comer y va a venir la líder. Y yo decía, pues venga, voy. Llegaba. La líder no ha podido venir porque estaba mala. Otro día, que vamos a celebrar cumpleaños de fulanita y va a venir la líder. Yo iba, no porque fuera de él, sino yo iba con ellas para acompañar. Ay, no ha podido venir la líder porque ha ido a no sé dónde. Bueno, daba la casualidad, siempre se reunían las cosas de que esta mujer no iba cuando yo iba y después me decían, oye, pues después tú te fuiste, llegó, no sé qué, no sé cuánto, y ella, y todo era muy espiritual. Ella todo lo que hablaba era de la Virgen, del Señor, todo muy espiritual, ¿sabes? En ese tema, el reiki, que en aquel tiempo, cuando yo tenía treinta y tantos años, todavía no se escuchaba aquí, por lo menos yo no lo había escuchado en Sevilla, pero ella ponía la imposición de manos y le decía a otras amigas, no digáis que yo os quito los dolores porque ella después se ponía muy mala, pero le quitaba los dolores a la gente y toda la historia. Bueno, pues esto pasa de esa manera y yo me, con una de, yo ya después me dificulo de estar de esto, pero una de ellas, de las que estaban allí, pues sí, yo tengo mucha amistad con ella y hablo mucho con ella y un día, cuando pasa mucho tiempo, me llama y me dice, hay que ver que yo, donde estaba yo metía, empieza a contarme una serie, porque yo no sabía donde estaba yo metía, porque hay que ver, y ya empezó ella a decirle las demonias, porque las demonias me han hecho esto, porque las demonias me han hecho lo otro, porque la demonia principal me hizo, porque no sé qué, y yo decía, pero ¿qué te ha pasado? Ella me explicaba que la querían dominar, que querían que hiciera muchas cosas, que, total, estas mujeres querían poner una ONG y pusieron un VAP para los que recopilaran de la ONG, del VAP, pues en la ONG, ¿no? Entonces, a cada una, le decía, ¿tú qué puedes aportar? ¿tú qué puedes aportar? Total, que a mí me dijo una de ellas, ¿tú podrías ayudarnos? Digo, yo no sé, porque yo te estaría trabajando y después, pues no lo sé, lo que yo pueda aportar o yo qué sé, digo, pero bueno, sí. Total, que un día me dice, me dice, pues te va a llamar, te va a llamar la líder para hablar contigo, a ver, como tú trabajas con un médico, pues yo trabajaba en aquel tiempo con un médico, dice, por si acaso tú, como lo que nosotros queremos es ayudar a las familias enteras, no solamente a un colectivo, ¿no? O a niños chicos, o a mujeres maltratadas, o a lo que sea, no, eran las familias enteras, que familias que tuvieran problemas o tuvieran, pudieran, ella la ayudaba, vale, muy bien. Bueno, pues dice, te va a llamar tardía, para ver si tú, a lo mejor, digo, bueno, sí, yo puedo hablar con los laboratorios, a lo mejor los laboratorios nos pueden ayudar con algo, yo qué sé, tú sabes, como allí van a hablarte a las consultas, yo qué sé, con cremas o con historias, total, yo qué sé. Bueno, pues ahora me llaman por teléfono, era ella, pero ella no se ponía el teléfono, una cosa rarísima, se puso otra, y ella le iba preguntando y la otra me lo iba diciendo, las preguntas, yo decía, qué raro que esta mujer a mí no me, no hable conmigo, ¿no? Porque lo más normal es que coa y hable conmigo, no le diga a la otra lo que me tiene que preguntar, una cosa muy rara, pero bueno, la cosa es así. Ya cuando mi amiga se sale de todo esto y empieza a contarme, a la vez me contaba muchas cosas, porque ella, fíjate lo que hace, porque dice, pero yo un día me asusté mucho, porque pasando por un bar, me dijo, y me acordé de ti, de lo que tú contaste, de, tú no contaste que este verano o no sé cuándo habías conocido a un hombre que estaba ahí en un bar y dijo, tú ves a esa muchacha de allí, pues se va a sentar allí y va a moverse para acá, ¿tú te acuerdas de eso, no? Eso. Pues esta mujer, dice, y niña, que íbamos por la calle y me dice la líder, ¿tú quieres que se caigan todos los platos de esa mesa? Por ahora mismo se van a caer. Con esa se cayeron todos los platos de la mesa. Claro, pero yo a mi amiga estaba cada día más asustada, ya mi amiga caga de miedo. Después decía, dice, es que nos cogía y nos decía, ¿queréis ver a Jesucristo? Pues venga, ahora cuando eso, entra que vas a ver a Jesucristo. Ella se metía en una habitación oscura, al rato entraba mi amiga y a quien veía allí, a Jesucristo. No le veía los pies, ¿comprende? Era como si estuviera levitando, pero lo mismo que era Jesucristo, era la Virgen, a la que dijera ella que quisiera ver. Tienes tú las cosas. Pero, pero era en realidad, ¿era un juego de luces o era realmente que ella hacía su especie de metamorfosis? Ella hacía como una metamorfosis o a lo mejor era un holograma que proyectaba algo de eso y las tenía a todas. Imagínate, era como Jesucristo y los apóstoles. Todo lo que ella dijera era una cosa, pero conmigo pasaba eso. Yo no, al principio yo no echaba cuenta ni ataba a cabo ni yo nada, ¿no? Bueno, pues pasa así, como yo voy y vengo, pues no, es diferente. Bueno, pues ya mi amiga, que cuando me dice yo ya me voy de aquí porque otra amiga mía me ha dicho que ella se iba, pero que yo me tenía que ir con ella, pues entonces me dice, es que tú sabes lo que le pasó a esta amiga, a otra entremedio. Dice que se llevó a la líder un día a su casa porque la líder no tenía dónde quedarse y se quedó en su casa a dormir y durmieron las dos juntas en una cama de matrimonio, la muchacha tenía esa cama de matrimonio y durmieron. Y dice, ¿y tú sabes que vio a medianoche cuando se despertó la amiga suya mira a la líder y qué vio? Dímelo tú, serio. Una serpiente. Un dragón. La otra se cagó de miedo, literalmente, se fue al salón y qué tengo yo en mi casa, qué metió yo en mi casa, la chavala se quiso salir y le dijo a mi amiga, tú te vas de aquí ahora mismo porque esto no puede ser. Es decir, que vio a la líder pero la líder estaba durmiendo. Durmiendo, tú sabes, en ese momento saldría su inconsciente y entonces me dice a mí, mi amiga, dice, dice, hay que ver qué inteligente fuiste que no te metiste en esto. Digo, no, no es por inteligencia ni nada, a mí no me dio opción, ¿me entiendes? A mí no me dio opción. Pero no te dio opción porque el dragón capta y sabe quién es manipulable, quién lo puede someter y capta a quién no puede someter. Puede ser. ¿Me entiendes? Entonces, cuando ve que no te tiene dominado porque el dragón es cobarde pero tiene una ventaja y cuando ve una mente que la puede dominar entonces se muestra porque sabe que lo domina pero cuando ve que no hasta que no es decir, no te daría opción hasta que no hubiese un momento en que pudiese dominarte y entonces sí que te daría opción. Claro. Pues fíjate tú, esta parte porque todo eso de cuando se presentaba se metía en la habitación y veía a Jesucristo o veía a la vieja yo sí me acordaba pero a mí me había contado mi amiga esta parte que vio su otra amiga al dragón y eso yo lo había guardado en lo más recóndito yo no me acordaba pero el otro día hablando con ella por teléfono dice hay que ver cuando me pasó esto y hablando de ti para que ella mirara en internet y eso y este hombre de qué habla dice hombre, ¿te acuerdas cuando te conté que esta amiga y digo uy, es verdad que me la habías contado y es como si yo eso lo hubiera guardado en otro lado como si que yo me creo todas las cosas me lo creo todo y no me creo nada a ver si me entiende que yo lo pongo todas las cosas como en tela de juicio verá en un momento dado puede ser y eso lo demás me acordaba y sin embargo lo del dragón no me acordaba y me lo recordó ella digo es verdad claro que me la habías me la habías he dicho el nombre me la habías contado y fíjate tú eso sí lo había yo guardado en otro lado y cuando yo vi pero realmente te lo detalló como era porque un dragón puede ser realmente es decir con alas sin alas es decir realmente no, le dio la cara la cara de dragón solo la cara vale y cuando tú pusiste un vídeo de estos le dijo si tenía cuernos si tenía crestas si de qué color no, no porque como eso se lo contó la otra a ella y eso ya hace mucho tiempo verá no sé nada más que me dijo que cuando miró miró al lado vio que estaba con un bicho con un lagarto con un dragón y pegó un bote de la cama y salió corriendo salió corriendo a llorar como Jeremías salió la criatura y empezó a decir yo pero yo con quién estaba acostada pero yo quién he metido a mi casa ¿sabes? así que fíjate tú y eso yo lo tenía lo sabía de hace mucho tiempo pero lo que pasa y a recorrer con la que vio al dragón con la que vio a la líder no has podido no has podido hablar no, porque esa mujer se murió de cáncer ¿ah? para que vea esa mujer estaba metida en un montón de cosas de estas estuvo con ella mucho tiempo y al poco tiempo murió de cáncer ¿se le metió el bicho? sí ella se asustó pero ella la pobre ya la tenía ahí y fíjate lo que me dijo mi amiga dice yo cuando conocí a la líder que estaba vagando por las calles de un pueblo dice yo me acerqué a ella dice porque yo le vi una luz claro yo le digo a ella no, la luz la tenía tú ella reflejaba tu luz que es diferente eso es eso es la luz la tienes tú pero fíjate tú ¿y la líder aún vive? no lo sé esa mujer yo sé que estaba siempre y era joven porque yo tengo 52 años y ella era un poco más joven a lo mejor tendría ahora 48, 49 años pero esa muchacha estaba siempre mala para que tú veas que quien Dios se lo da también se lo quita ¿te das cuenta? esa mujer siempre estaba mala cuando pusiste tú el vídeo de una muchacha que hacía footing por un cerro en México que pusiste que vio a Dios que el título se llama vio a Dios por mí o es Dios me dio la espalda y no quiso saber nada de mí Dios no quiso saber no quiso hablar conmigo ni me quiso ver por eso es realmente hemos vivido una realidad no sé cómo lo han conseguido pero se nos ha ocultado de buena manera y realmente pero ellos están aquí están aquí tú ves seres humanos pero realmente dentro de ellos no hay seres humanos yo no sé si te acuerdas cuando ellos detectan de que el ser humano puede despertar y se hace preguntas enseguida te sacan personajes como el penumbra el penumbra o el el otro como es el penumbra y el otro era tiene otro nombre no de acuerdo el penumbra y luego ahora me vendrá que hacen así en plan de risa sabes para en plan cómico en plan de burla para desprogramarte para desviar la atención siempre lo hacen claro siempre han jugado a eso es decir que lo mismo que no sé si has oído es que a mí me ha hecho mucho me ha hecho mucho ruido en la cabeza el fondo de los reptiles tú te acuerdas que es el tema en Andalucía que hubo el caso de corrupción del dinero para los trabajadores o era para para los cursos de formación o era para algo para los cursos para los cursos me parece y se llamaba el fondo de los reptiles y nadie nadie ha dicho nada se llamaba el fondo el fondo de los reptiles entonces ojo si el dinero era para los trabajadores es como decir que la población humana son reptiles que el trabajador son reptiles claro claro es una manera de programar es decir el sistema le importa una mierda al dinero lo que quiere es programar al ser humano el dinero es un juego de luces y sombras claro que sí pero claro si tú estás metido en el circuito te está dominando este este elemento simbólico pero es tremendo pues yo te quería decir que lo que verás tu mensaje del libro es lo más es una de las cosas más súper importante ¿no? para que nosotros sepamos las cosas como están pero el mensaje tuyo más el que tú estás diciendo más que es que nosotros somos los únicos que podemos hacer las cosas ese es más importante todavía todavía fíjate tú simonor es importante ¿no? yo lo tengo aquí que lo tengo desde que me lo echaron los reyes magos lo tengo aquí ¿no? pero ¿cuánto tiempo lo tienes esta navidad es? desde el día 6 de abril de abril de enero ¿sabes? porque yo lo quería pero como yo soy tan de esto para por internet y toda la historia esa pues entonces ya lo pedí los reyes vamos yo no lo pedí sino que salió pero yo ya lo tenía ya en venda hace mucho tiempo pero tú que que eres verás tajante eres la parte positiva en decir que nosotros somos los que nos tenemos que conectar con nosotros mismos que no hay más nadie que estamos acostumbrados a pedirle a a fulanito a menganito o a su muela y que no que somos nosotros porque yo cuando se dice es que Dios inventó el universo es que yo creo que el universo es Dios ¿me entiendes? el universo como lo vemos que no hay nadie que no hay ningún ser que no que estamos dentro y no nos damos cuenta lo estamos dentro y lo tenemos dentro que somos nosotros mismos lo que pasa que siempre buscamos un algo físico algo en el momento que estás buscando fuera de ti te estás quitando el poder claro claro te estás quitando el poder mira yo quería enseñar a ver si si puedo conseguir si consigo compartir aquí tenemos al penumbra que esto lo sacan por ejemplo este es el penumbra que es el típico personaje de New Age que conecta con los extraterrestres pero lo hacen en plan de broma para desacreditar claro como siempre claro lo utilizan para desacreditar claro es decir que yo no sé si se puede poner algo en plan de broma a ver si consigo poner algo de algo cómico de él para que lo escuchen a ver a ver si se puede escuchar a ver a ver a ver si se puede escuchar claro eso te lo ponen y ya te han lo voy a poner ahora bueno no hay acople hay acople pero bueno este es el a ver que baje el sonido que hay este y el otro es Carlos Jesús no sé si lo conoces Carlos Jesús que también ha sido un personaje pues eso ahí lo tienes con la paloma y todo son personajes pintorescos que han puesto el sistema para desacreditar para burlarse del ser humano esta mañana hacía un post diciendo realmente que la humanidad ha sido como dicen en Sudamérica pendeja o boba como se dice por aquí porque realmente hemos sido muy pendejos es decir nos han toreado se han burlado de nosotros y nos han manejado como han querido y no nos hemos enterado este es Carlos Jesús con sus palomillas ahí arriba y realmente pues han jugado con todo en el momento que la monada la humanidad ve que que hay una masa crítica que el ser humano puede despertar pues te sacan unos cuantos personajes para desacreditar para despistar para desviar la atención claro y ahora te quiero comentar antes de que sigamos hablando te quiero enseñar esto y a mí me es muy curioso Long en chino significa dragón ¿vale? esto es el no lo veo no lo veo ¿tú no lo ves? no no lo estoy viendo vale pues entonces solo me estás viendo a mí vale porque entonces no estás viendo Long en chino significa dragón y es curioso porque cuando juegan con el subconsciente siempre modifican una letra una palabra hacen un cambio de expresión pequeño pero siempre se ponen en la frontera de la percepción y si quitas la L de Long de dragón te queda una ONG te queda una ONG aquí lo tienes el símbolo de la ONG ahí está es decir yo no lo veo pero bueno que sé lo que me dice sí, sí aquí tenemos Long y aquí tenemos la ONG que curioso ¿verdad? sí ¿para quién pertenece para quién está trabajando la ONG? para ellos mismos claro pues eso yo cuando tuve mi empresa estuve metido en el mundo de la construcción monté una 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 fundación hice una gran inversión incluso llevé un paralímpico español a Pekín ¿de acuerdo? lo llevé para porque yo creía de hacer lo que se llama el diezmo hacer una acción social y tal y ganó y encima ganó la medalla de oro para España en Pekín ¿y sabe lo que pasó? que me empezaron me empezaron a investigar el sistema el sistema sea guardia civil policía inspección todo me empezó a investigar claro yo dije claro viendo viendo la ONG como yo es que me creía lo de la ONG pero viendo lo que hizo el yerno del rey Utangarín con el dinero del claro porque se ve que las ONG las utilizan para para mangar se ve que se utiliza para mangar se ve que el único que no hacía cosas raras con la ONG fui yo que encima pero cuando yo vi pero yo cuando yo vi que el sistema es el que maneja es decir la policía la policía secreta la guardia civil la policía nacional no sé y en México lo que puede como se pueden llamar los jendarmes los carabinieri como los quieran llamar manejan y son los que tienen toda la información yo me di cuenta que si hay hambre si hay necesidad si hay droga si hay lo que sea es porque hay permiso hay tolerancia a eso porque si yo controlo el sistema y hay lo que hay hay lo que hay porque yo lo permito porque si no no habría lo que hay mira ahora mismo tienes la UE como Turquía se ha juntado ahora con Putin la Unión Europea está pensando no sé si hoy pensando en echar a Turquía de la Unión Europea y Turquía está amenazando a la Unión Europea de que va a volver a levantar a abrir las fronteras para que todos los de Siria todos los todos los emigrantes de Siria entren en Europa total que están jugando con el ser humano como si fuera carne carne de de vacuno carne de ganado adelante Victoria si quieres contar si no yo te ya esto es lo que te quería decir que yo por ejemplo también ayer que yo estaba viendo otro video de ustedes y había un hombre Ricardo que me parece que contaba que te preguntaba mucho de los chentrales y de todas estas historias y algunos decían uy este hombre que está muy metido en estas cosas es que yo te voy a decir una cosa vamos a ver si yo me explico todo lo que yo creo por lo menos yo si yo no hubiera estado primero mirando todas esas cosas de los chentrales que yo eso no me he mirado tanto pero si yo por ejemplo que yo siempre sigo a unos cuantos de youtubers que me encantan y los sigo siguiendo y son los que me han puesto en solfa con los Anunnaki con las historias estas y todo esto con los Chitauri con las Amazutun con todas las historias estas por ejemplo como es Parceriza que tú ya lo conoces como es Vicente Fuente Camacho Iván Iván de Gran Misterio esa gente que me han abierto un montón los ojos y me han enseñado muchas cosas si yo no llego a ver esta gente antes y me cuentan todas estas cosas poquito a poco yo llego a ti directamente y yo no te veo no te comprendo tú me quieres comprende lo que te digo que yo creo que por mi rodaje yo menos mal que entré en todas esas historias me enteré de todo esto porque directamente porque cuando yo veía por ejemplo veo a Vicente o a David en Cuarto Milenio que los que no son estos empiezan a poner los verdes y no sé qué decía yo al principio los pobres los muchachos las cosas que cuentan vamos pobrecito y después cuando cuando vas hilando fino y vas viendo tú con Cholet que esto es verdad que es que así estamos casi todo el mundo que es que no nos creemos esto que tú nos estás enseñando eso no se lo creer vamos yo creo que a lo mejor de Sevilla a lo mejor soy yo la única no lo sé pero que te quiero decir que esto tiene un rodaje que es normal que nos metamos que ellos los otros también están en su matriz por supuesto si cada uno estamos en una matriz si es que eso es así pero yo menos mal que primero escuché a toda esta gente porque si no no llego a ti porque esto es muy fuerte lo que tú estás hablando realmente pues tú imagínate en la edad media claro por eso te digo en la edad media imagínate de de cómo estaba la conciencia colectiva del pueblo llano y cuál era la realidad imagínate por supuesto así que me aban a todo el mundo y me aban a todo el mundo y luego si veías un lagarto te tenías que callar porque si veías al diablo claro eras un endemonio y te iban porque lo habían arreglado muy bien claro si lo veías eres tú el que lo está haciendo eres tú eres tú entonces te vas a la hoguera entonces si veías un endemonio cállate claro cállate yo me gustaría a ver a ver si consigo voy a intentar quitar el sonido a ver si puedo poner al penumbra porque igual algunos no los conocen porque yo me gustaría que se escuche un pelín como se han burlado de nosotros voy a ver si lo consigo a ver y no hay reverberación si lo consigo bien y si no lo dejo estar a ver si se consigue a ver a ver si consigo subir el sonido a ver si consigo si lo consiguiese porque me gustaría otro día lo voy a probar para que escuchen y si no pueden probar en internet y poner al penumbra para que vean como se han burlado de nosotros a ver voy a voy a cerrar el sonido pues nada Victoria a ver voy a abrir el micrófono ¿querías contar alguna cosilla más? no yo creo que con lo que te he contado va que chuta de verdad yo creo que ya estamos atinando ¿sabes? vamos atinando y estamos ya acercándonos a la a lo que entendemos como lo que estaba ocurriendo en nuestra realidad pero se estaba ocultando el motivo el motivo el motivo de ello era pues manipular es decir ellos han han jugado su juego siempre han dicho que el culto oculto ¿eh? y el credo en secreto ¿me entiendes? es decir el los que jugaban en la sombra siempre han tenido ventaja porque lógicamente no ves el juego yo recuerdo una persona que manipulaba mucho una persona perversa y manipuladora y decía a los suyos vosotros no hay que mentir vosotros decirme no hay que mentir mentir es malo vosotros decirme todo lo que ocurre no hay que mentir no hay que engañar y luego ella era la más manipuladora la más mentirosa de todas ¿me entiendes? pues sí porque yo con tu sinceridad y mi maldad o mi perversidad yo voy a arreglar el mundo contigo y conmigo con los dos pero yo voy a mandar entonces se han cogido al ser humano con la sinceridad nos han metido en una doctrina y estas entidades desde la sombra nos han manejado y nos han guiado donde les ha dado la gana realmente la humanidad que yo sepa nunca ha vivido su vida nunca ha podido vivir su vida claro nunca ha podido hacer lo que le dé la gana yo estaba escuchando un vídeo hace dos días estaban entrevistando a un chileno en RT y cuando llegaron los españoles con los nativos los nativos no entendían lo que era la propiedad privada y los españoles lo que querían era empezar a acotar todo es decir todo se compra es decir empezar a privatizarlo es decir el ser humano empieza a privatizarlo todo pero realmente luego lo acaba perdiendo porque se lo queda el sistema no sé si me explico claro claro es decir en el lejano oeste mandaban no sé si has visto las películas que iban todos con las caravanas les daban el pistoletazo de salida iban todos a coger su terrenito ¿no? a ocupar las tierras de los nativos indios ¿de acuerdo? nativos noramericanos sean los lakotas o sean los que sean o los siu o los que sean ¿de acuerdo? es decir utilizaban a los seres humanos para privatizar la tierra ¿de acuerdo? pero luego el estado poco a poco se lo está llevando todo y luego sin saber por qué estás pagando impuestos por tu casa ¿qué quiere decir eso? que tu casa no es tu casa estás pagando un alquiler claro porque si si dejas de pagar el impuesto de tu casa te la embargan tienen derecho a embargar es decir si tú dejas de pagar el impuesto de tu casa te la embargan por tanto tú no eres la dueña de tu casa nosotros estamos viviendo realmente en alquiler ¿qué quiere decir? que el ser humano no es dueño de su realidad nos están manejando a distancia y ellos estas entidades sin aún haber venido aquí pero bueno de una manera han venido a través de algunos seres humanos se están apropiando de todo se quieren apropiar todo sí vienen con un hambre de depredación para quedárselo todo lo quieren todo para ellos no sé si me llegas a entender totalmente yo tengo cuando al ser humano el ser humano en realidad le importa una mierda es decir le importa una mierda yo lo que quiero es ir al mar si el mar es mío o no me da igual yo lo que quiero es ir a la nieve y disfrutar si la nieve es mía o no me da igual claro yo lo que quiero es tener calorcito yo lo que quiero es esto pero me da igual es decir el ser humano en realidad no tiene las ganas de tener de apropiarse de algo yo sé que el ser humano no pero si el ser humano se apropia de algo es porque le han metido la programación de la subsistencia de sobrevivir subsistir de la carencia de la necesidad del sobrellevar la vida entonces como tú no sabes cuánto tienes que tener en esta vida para tener cuánto es lo bastante en esta vida para poder vivir una vida digna porque no sabes qué puede pasar en el futuro porque te han acojonado en el futuro te han metido miedo en el futuro y no sabes entonces cuánto tienes que tener para poder asegurarte la vida fíjate pues entonces acaban depredando como ellos y a los que llegan a que yo conozco a una persona que ha llegado a los límites a esos límites que dice tú este es un psicópata vamos horroroso ese lo tiene dentro porque además él cuando podíamos hablar con él él mismo lo decía él le robó a los padres él le robó a los hermanos él horroroso ¿no? y él mismo decía a mí es que yo cuando estoy solo me llevan los demonios fíjate tú él mismo porque en su inconsciente lo tenía y es una persona que se ha quedado vamos esto es esto es paúja un gaúl solo vamos de horroroso de manipulación de estas personas mentirosas que todo es tener dinero tener no gastar vivía vivía casi vive de su hermano que tiene una minusvalía después tiene un montón de dinero y él mismo lo dice con esas palabras me llevan los demonios fíjate tú como está ahí el tema es así claro porque él no está manejado por él él está manejado por líderes como la lagarta esa claro sí igual es que además han utilizado nos han metido esa programación la lagarta tú no lo ves esta es una lagarta esta es otra lagarta es decir antes incluso de que en la sociedad escuchara los mensajes de New Age de los reptilianos y todo eso ya metía la información esta es una lagarta esta es una serpiente esta pica como una serpiente pero sobre todo las lagartas lagarta por ahí lagarta por allá y también el dicho de lagarto lagarto que hacían los cuernos es decir en los pueblos yo veía hace tiempo hacían lagarto lagarto con los cuernos pero estas personas jamás habían como sabían que un lagarto tenía cuernos y los lagartos no suelen tener cuernos entiendes claro tú has oído ese dicho ese gesto de lagarto lagarto sí claro que sí se sigue haciendo sí y de dónde salió eso cuando cuando normalmente el populacho que se dice así la gente de los pueblos que están por ahí ellos no saben nada ni de reptiles ni nada de esto claro que no están con Cristo con la Virgen María ya está y con los ángeles pero en el fondo están con los lagartos claro pero dónde salen los lagartos lagartos claro quién les metió esa información y mira te voy a contar también una cosa mi escuñada de mi primer matrimonio esta chiquilla tuvo polio cuando tenía un añito y pico que tú sabes las enfermedades es que te viene el lagarto ¿no? es dicho el draco ya sabemos y tú sabes qué le pasaba a esta niña ahora yo ya pensando ella no podía ver una serpiente ella estábamos viendo en la tele una película y antes de que saliera la serpiente lo sabía porque quitaba la cara y yo le decía chiquilla pero si no ha salido todavía ¿cómo sabía que iba a salir? la pobre cuando era chiquitita que le pasó aquello para que tú veas a lo mejor no me estoy explicando no sé si me entiende te estás explicando perfectamente tenía un miedo que ya te digo es que muchas veces o a lo mejor íbamos por el campo o lo que sea y no pasaba por un sitio pero ¿por qué? no puedo pasar por allí y después pasaba la culebra correspondiente digo claro ella misma en su inconsciente sabía lo que le había pasado cuando chica y ya está porque no era época ya de que la gente tuviera polio porque en esa época ya estaban las vacunas y la mayoría de las personas tú sabes que el polio es más antiguo que se veía un montón de gente coja por la calle con sus muletas y sus cosas pero ya con 50 y tanto ya no se ven gente así porque ahí empezaron la la vacuna y ya la gente se vacunaba de chiquitito y ya está y esa niña le cogió le cogió bien no le cogió un poquito porque a una prima mía le cogió un poquito y ella no coge a ni nada y ya está a esa niña la cogió de las piernas hechas por vos y de verdad que ella lo intuía antes de que pasara y no podía y además que se ponía a estar cerraba los ojos se tapaba la cara es horroroso lo que tiene con la serpiente esa criatura y digo o sea la trape que tenía al final tú imagínate entidades como la 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 personas como la la líder sí que podían manejar esta realidad ¿me entiendes? como podían manejar pero no manejaban esta realidad manejaban a las personas para que hicieran porque el ser humano está dormido la mayoría de los seres humanos están dormidos y están dominados eléctricamente por el pensamiento de la serpiente claro entonces tú imagínate es decir ha sido muy complicado poder salir de esta de esta circunstancia porque ellos están manejando el colectivo humano y están diciendo tú no pienses así tú pienses así tú todos tenemos que tenéis que pensar así y vosotros así y toda la gente está está realmente si tú miras están van como una como una manada con un pensamiento único y es porque su pensamiento está manejado lo mismo que la líder manejaba el pensamiento de la que iba a tirar los platos claro así es y cuando uno despierta e intenta despertarlo a los demás lo que se encuentra es un enfrentamiento hombre porque se te tiran a morder claro pero se te tiran a morder porque la serpiente le dice a estos que te muerdan claro bueno claro que sí no sé si me explico claro yo estaba yo estaba en un grupo de reiki cuando empecé reiki nos iniciamos unas cuantas nos inició la maestra y después las demás siguieron haciendo segundo tercero y a mí había algo que no yo decía bueno hasta aquí llegué yo no quiero más bueno pues yo cuando empezaba a hablar a lo mejor pero vamos pinceladas a lo mejor de esto que yo ya te leía a ti o veía la parceriza no yo antes de era antes de monos bueno si hubiera tenido monos ya la vuelvo loca a mí me hicieron boicot a mí tanto espiritualidad y eso de doma el ego doma el ego menos más hijo que tú lo has dicho cómo va a ser con choles si vivimos aquí tenemos que darle dos guantas de vez en cuando alguien te quiero decir sin mano pero decirle hasta que he llegado y ellas nada más que eran eso y cuando yo hablaba de cualquier cosa hasta que yo me tuve que ir del grupo porque no se le puede decir las verdades las verdades del barquero a nadie a muy poca gente porque es que ya te ponen por loca por esto por lo otro no sé qué es que es así totalmente no te permiten hablar y más y te estoy hablando de gente que estaban verás que si tú lo dices a lo mejor en la peña de al lado pues dices tú pero si estás no estás bebiéndose un tinto cómo le va a contar esto que los criaturas no están pero te estoy hablando de gente que se supone que tenían lamentamiento que estaban hablando de energía y que estaban hablando de mover eso la energía y de la espiritualidad y de ver que son todos muy buenos se supone que son todos muy buenos y están con la paz y están con esto y con lo otro claro y que están conectados con el séptimo rayo con la llama violeta que violeta está vinculado con violación pero bueno eso es otra historia sí pero eso que te quiero decir que donde yo hablaba las cosas era en un sitio que se supone que era ya además ya hablaba mucho porque estamos despiertas no sé qué y yo decía despierta y que no para que tú veas era un sector que tú podías hablarle sin embargo no se puede hablar es mentira es mentira muy poca gente claro por eso yo he abierto Victoria esta ventana claro porque realmente yo es lo que siento y creo que tú lo sientes también por primera vez o yo no sé si hay otra ventana por ahí pero estamos podemos ya hablar podemos escuchar lo que queremos escuchar no sé si me explico sí claro hombre podemos empezar a escuchar lo que queremos escuchar ojalá ahora y estamos sentando un precedente que esto ya estamos sentando un precedente que esto va a traer cola mira tú lo ves va a traer cola sí pues no no va a traer cola es decir todo está vinculado a estos bichos te lo digo yo pero va a mover es decir esto es un comienzo muy bonito pienso yo mira el otro estaba pensando digo que bueno sería ya que tú estás haciendo esto por internet que en las ciudades también se hicieran tertulias pero pero en un sitio físico de reunirse por ejemplo los que tengan el libro Monol y hablen de estos temas por ejemplo en un sitio y que se conocieran las personas que tienen esa afinidad ¿comprende? digo que también en el tiempo a lo mejor esto se está haciendo en Buenos Aires se están abriendo el Centro Monol es decir se está haciendo es verdad yo lo he escuchado sí aún no está pero aún no está sistematizado es decir que aún no está pero cada uno lo hace piensa que cada uno con sus medios con sus medios fíjate miedos y medios bueno cada uno con sus medios y sus posibilidades es decir porque sabes que ayuda no hay no hay no hay apenas es decir no hay ayuda pero cada uno está intentándolo a su manera y bien pero lo más bonito es a mí me han dicho me han pedido muchas veces de ir a realizar conferencias pero yo yo tengo que aprovechar la tecnología en esta charla en tres días la han escuchado cuatro o cinco mil personas sí yo esto esto no lo cambio por nada porque cada y encima estás en tu casa con tu cafelito escuchando esto y no gastas dinero que te cansa dices que te tienes que ir a dormir mañana seguiré escuchando la otra mitad pasado escucharé esto que que no lo has escuchado bien lo vuelves a escuchar tres veces es que no hay nada mejor que esto sí por eso yo cuando cuando leo esto luego lo quemo ya no lo guardo porque se queda aquí grabado se queda aquí grabado claro claro y el que lo quiere escuchar pues ya lo tiene no tengo que estar entonces es muy bonito las conferencias las charlas las reuniones pero más bonito que las reuniones aquí en el hangout en esta ronda de tertulias por ahora no veo mejor de verdad no no yo te digo aparte tuya de que las personas que algunas como van hacia allí por ejemplo hombre yo sé que yo en sevilla no voy a encontrar porque enseguida vamos con todo la parafernalia de todos los cristo y toda la que son muy bonitos que a mí me encanta y me encanta claro que es muy bonito así no se han engañado claro con juego con juego de imágenes así no se han ido engañando que te quiero decir también que lo que los pasos como lo montan y toda la historia esa que por sevilla lo que el ambiente que hay que es muy bonito la verdad que es precioso pero claro yo ya lo veo de otra manera ya no lo veo como lo veía antes por supuesto pero vamos que ya está voy a ver si puedo poner al penumbra voy a hacer el último intento a ver si lo consigo a ver si puedo poner al penumbra por última vez a ver si lo consigo y no me hace reverberación si me, a ver a ver si consigo voy a poner esto aquí a ver ahora vale ahora no escuché reverberación o no yo no escucho pero no lo veo tampoco vale ahora lo está en chiquitito aquí en la pantalla pero no lo escucho espera espera voy a ponerlo aquí a ver no se puede hay acople tú sabes que ese muchacho me parece a mí que es de Sevilla claro que es de Sevilla por eso me ha venido a la mente vive cerca yo lo veía antes con las túnicas y vestido de morado y hablaba de setas y toda la historia esa a mí me da pena claro eso era una manera de burlarse de la monada es decir se han burlado de esta manera es decir se han ido burlando del colectivo humano y en el momento que ellos detectaban que había una preocupación un interés una inquietud del colectivo humano pues soltaban en televisión esto porque es todo estrategia tú piensa que por ejemplo en un país si hay 43 millones de habitantes en España por ejemplo hay unas cuantas cientos de personas o más que dentro no hay seres humanos y ellos lo saben claro están interfiriendo y están manejando y manipulando al ser humano y están repartidos en todos los los estratos de la población claro que yo te he contado este hombre que se está quedando con toques que su madre murió en la pobreza bueno en la pobreza no porque la mujer tenía ese muchacho tiene metido dentro eso lo sé yo claramente pero eso lo sé yo nada más se lo voy a decir a alguien más bueno ya está lo saben dos o tres pero vamos que sí que sí que lo tiene y así cientos y han dominado al colectivo humano como si fuera ganado y ya está con la falsa bondad es decir tú sé bueno como dice José Mota tú sé bueno que yo ya haré lo que me dé la gana sí 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 así que ¿eh? como decían bienaventurados los los mansos ¿eh? los mansos porque serán para ellos será el reino mi reino claro que es el matadero donde luego te acaban de comer de masticar pues sí es decir te están programando para que seas un manso eso sí solo con Dios en tu casa un hijo de puta claro es decir con Dios un manso con la iglesia un manso pero luego en tu casa se un bicho que no pasa nada ajá pues sí pues nada eh Victoria yo creo que ha estado muy bien gracias por estar gracias por participar a ti y si quieres decir algunas últimas palabras pues te escucho te escuchamos yo antes siempre acababa los mensajes tú sabes de cuando eran mensajes antes de los whatsapp o los whatsapp decía paz y amor ¿no? cuando me despedía de mis amigos paz y amor ahora ya voy a decir nor y aj o nur y ajo ya no voy a decir paz y amor y ya está y a ustedes digo lo mismo ya que estamos muy bien gracias por participar yo creo que ha sido una charla muy bonita y bueno aquí tienes has tenido tu ventana sigue estando para ti para todos yo abro la ventana para todos los que quieran hablar y yo creo que la monada el público la gente está muy agradecida de que de que salgamos aquí a a contar nuestras experiencias ¿sabes? y porque vivir vivir una vida te puedes equivocar y luego no puedes rectificar pero si escuchas la vida de muchas vidas si escuchas la vida de muchas vidas de muchos seres humanos pues coges mucha información y entonces puedes evitar en un futuro muchos problemas y muchos errores pues muchas gracias y Victoria hasta la próxima hasta la próxima gracias a ti a ti pues nada voy a voy a ya a decirles hasta la próxima conmigo conmiga hasta aquí llegó esta tertulia yo creo que ha estado muy muy bonita ha sido yo creo a mí me ha encantado me lo he pasado muy bien y bueno estoy seguro de que todo de lo que se ha dicho pues has podido coger has podido tomar nota coger información y nada nos vemos a la próxima tertulia todos tenemos algo que decir y aquí pues Victoria ha dicho lo que tenía que decir pues solo me queda mandarte muchos besos con brazos y nos vemos a la próxima tú puedes suerte en todo consigue todo lo que te dé la gana estás en tu derecho y a por todas así que pisa bien fuerte estás en tu realidad y y y tienes el derecho y es tu deber de mandar en tu realidad a la próxima chao 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 Gracias.